Amén, Aleluya, Señor, expresamos confianza en Ti, Aleluya, Amén Expresamos nuestra confianza contigo, nos sentimos seguros en un mundo malo, turbulento, inestable Gracias porque Tú eres la roca, eternamente estable, fundamento firme y seguro eres Señor nuestro Dios Por eso estamos aquí, porque Tú nos has sostenido con Tu gracia poderosa En Ti hay firmeza Dios, gracias te damos por diseñar en Tu propósito santo este encuentro de este jubileo en esta semana Dios, Tú anhelas que estemos contigo, es Tu deseo Dios santo, teniendo Tú millones y millones de seres que nunca han pecado Que te alaban perfectamente, Tú buscas adoradores en la tierra que te adoren en espíritu y en verdad Gracias porque nos llamaste a ser ese linaje, ese real sacerdocio Gracias oh Dios, recibe nuestra ofrenda de corazón Señor Dios Y que desciende el fuego de Tu aprobación de la manera que Tú quieras hacerlo en esta mañana Dios mío Aquí estamos, nos exponemos a Ti Así como cuando éramos niños que salíamos de nuestras casas y decíamos Papá la bendición, mamá la bendición Y nuestros padres nos bendecían Así danos siempre Tu bendición Anhelamos y necesitamos la bendición del Padre todo el tiempo Aunque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual Y ya somos bendecidos Pero así como Tu misericordia se renueva cada mañana Tú tienes cosas, como dice Tu palabra, que ojos no han visto, ni oídos han escuchado Son las cosas que Tú tienes preparadas para nosotros Señor Esperamos cosas grandes Porque Tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal Aquí estamos, avivándonos en Ti, fortaleciéndonos en Ti, renovándonos en Ti En este día, que hay una impartición de toda gracia De acuerdo a Tu generosidad y a la necesidad de este pueblo Señor Queremos salir de aquí hinchidos, saturados oh Dios de Tu presencia Por favor recibe la adoración y bendícenos en este día Gracias en el nombre de Jesús, nuestro suficiente Salvador A quien sea la gloria, la alabanza, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos Amén, dale un aplauso al Señor Amén Y vamos a sentarnos amados, aleluya Amén Gracias andadas al Señor, nuestro Dios Amén Amén Que hermoso Que estamos juntos hoy Gracias al Señor Que ha tocado en nuestros corazones Y ha puesto necesidad en nosotros Para venir a Su presencia Amén Quiero que estemos todos tranquilos, sentados Si usted tiene que ir al baño, tuvo que ir al baño Venga, siéntese Disponga su corazón Todo el tiempo Desde las nueve que invocamos su nombre hasta ahora Hemos estado dirigidos al Señor Nuestros pensamientos A través de nuestros cánticos Hemos expresado lo que Dios es para nosotros Lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros Y lo que Él ha dicho en su palabra Toda composición musical Himno, canción espiritual Tienen ese contenido Lo que Dios es Lo que Dios ha hecho Y lo que Dios ha dicho Todo cante Si usted lee los salmos Van a ver que Ese es el contenido de los salmos Y toda canción Debe estar Debe contener Lo que Dios es Lo que Dios ha dicho Y lo que Dios Ha hecho Siempre concentrándonos En Él No es como yo me siento A veces cantamos Como nos sentimos Le cantamos a la fe Le cantamos al amor Le cantamos a la esperanza Pero es a Dios que hay que cantarle A Él Todo lo que Él es A menos que no estemos hablando De la fe Como un don de Dios Entonces estamos hablando De lo que Dios Nos ha dado Amén Mis amados Gloria a Dios Aquí estamos en la presencia De Dios Y yo te digo Y yo te digo Hoy a ti Como dijo Cornelio A Pedro Cuando el Señor Lo mandó a buscar A través de aquella revelación Que llegó Pedro A casa de Cornelio Y Cornelio estaba allí Reunido con sus amigos Y familiares Y cuando Pedro llegó Cornelio le dijo Hiciste bien en venir Y yo te digo lo mismo Hiciste bien en venir Aleluya Dígale que está al lado Hiciste bien en venir Amén Hicieron bien con venir A la presencia del Señor Lo más importante que hemos logrado Es que hemos santificado un tiempo para Dios Luego hemos engrandecido su nombre De esa manera estamos obrando El llamado primario Que es ser sacerdotes de Dios Somos muchas cosas Dios nos ha llamado a ser testigos suyos Nos ha llamado a ser mayordomos Administradores de la gracia de Dios Siervos también servimos al Señor Pero la función más importante Y la que va a permanecer Es ser sacerdotes Sin embargo es la En general El manto menospreciado No he visto a nadie Luchando por ser sacerdote Quienes eran Apóstoles Profetas Pastores Todo menos sacerdotes Será porque los sacerdotes Todos somos sacerdotes Y siempre somos sacerdotes Pero es el oficio más santo Cuando las profecías terminen Y el apostolado Y la enseñanza Y el ministerio pastoral Y el evangelístico El sacerdocio Permanecerá para siempre Miren ustedes La Biblia dice que Jesús Es sacerdote Para siempre Y yo digo Si Jesús Es sacerdote Para siempre Yo entonces Soy sacerdote Para siempre Él nos salvó Para que fuésemos Reyes Y sacerdotes Para Dios Hoy se habla mucho De ser reyes De reinar con Él Claro porque voy a mandar Voy a tener privilegios Eso es lo que se predica Pero no se enfatiza Tanto que somos Sacerdotes Del Señor Jesús Es sacerdote Y será sacerdote Para siempre Siempre ha sido Sacerdote Porque el Hijo Siempre ha adorado Al Padre Amén Los ángeles Desde que fueron creados Son sacerdotes Es el oficio De todas las criaturas Redimidas Anhélelo Ser un sacerdote Aspire eso Pídaselo a Dios Yo tengo Ya pronto En el año En el año 20 Tengo 50 años Con el Señor Y Esa oración Se la hago con frecuencia Señor Dame el altar Él tiene lo que yo le quiero decir Dame el altar O sea yo quiero El mejor trabajo Lo quiero hacer En tu presencia Porque puedo ser Un buen siervo De los hombres Y ser El que sirve bien A los hombres La palabra Y los demás dones Etcétera Etcétera Y puedo edificar A la iglesia Y eso está bien Pero Lo más importante Es Quién soy En la presencia Del Señor Amén Ser un amigo De Dios Que no solamente Yo disfrute Y anhele Y apetezca La presencia De Dios Sino que Él también Quiere estar conmigo Amén Que el Señor Quiera estar conmigo Que el Señor Aprecie Mi adoración Sincera Delante Del Señor Amén Que yo sea siempre Un adorador Que yo no sea Un adorador Solamente En el tabernáculo O mi aposento O en mi intimidad Sino que yo lleve El tabernáculo Conmigo Que yo lleve La tienda Conmigo Como hacían Como hacían Como hacían Los beduinos En el desierto Ellos se envuelven La tienda Y van a acampar A otro lugar Como hizo Israel Tantas veces En el desierto Así que Levantar Campamento Y ir Y en la próxima morada Ahí levanta Una tienda Como hacía Abraham Y para Alabar a Dios En el sentido Figurado Ahora Espiritualmente Es llevar siempre A Dios En nuestros pensamientos Usted está en el auto Manejando En el estrés Del congestionamiento Y usted está ahí Adorando al Señor Si no tiene una adoración Una música Usted está en su corazón Adorando A Dios te amo Jehová Fortaleza mía Refugio mío Castillo mío Cuán bueno Tú has sido conmigo Señor Hoy es un día nuevo Diferente Es el mismo sol Las mismas nubes El mismo viento Pero tu misericordia Es nueva para mí Amén Y estoy aquí En tu presencia Y hablando siempre Con el Señor Constantemente Que hermosura Esa es La dicha De la salvación La bienaventuranza De la vida Del reino de Dios Como dijo el Señor Esta es La vida eterna Que te conozcan A ti El solo Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado Los médicos Pueden Tomar Las señales Básicas Y pueden saber De ciertas maneras Si una persona Tiene salud O en el pulso La temperatura Abre los ojos Te ven los ojos Abra la boca Los signos vitales Pueden saber Si hay salud Si hay una manera Que usted puede Diagnosticar Como está Su estado espiritual Es por la adoración Si no hay deseo De alabar a Dios Diga Me estoy muriendo Me estoy muriendo Si no tengo deseo De leer la palabra Estoy muerto ya No hay deseo ya Y eso es un estado Muy peligroso Debe sonar la alarma Debe sonar la alarma Dios me ha hecho ver Desde los 16 años Que el Señor Me convirtió Que eso es Lo que Manifiesta Mi estado espiritual Y cuando Se dan esas ocasiones Que tengo una cita Bien temprano Y que no puedo dormir bien Y que no tengo ese tiempo Con Dios Y salgo Apresurado A ese compromiso Y me acuerdo Allá Donde esté La oficina del médico Donde esté diciendo Dios mío Yo no tuve un tiempo Contigo Y Dios me responde ¿Y por qué no puede Hacerlo ahora? ¿Estás aquí? Háblame ¿O acaso hay un lugar Para estar conmigo? ¿Acaso no lo lleno yo todo? ¿Acaso no estoy yo En todo lugar? Invócame La palabra dice Me invocarán ¿Y qué? Y yo responderé Ahí estoy Así que usted puede estar En la Un poco nervioso Porque está en la oficina Del médico Y no sabe Le teme a un diagnóstico Negativo Está ahí Señor Y ahí usted le canta Como aquí Tú eres mi refugio Mi esfuerzo Dios mío Estoy confiado en ti Por favor Ayúdame Eche fuera El temor La ansiedad No viene de ti Viene de Adán Y qué hermoso Naturalmente No voy a negar Que Que La quietud Se presta Para Un mejor tiempo Con Dios Naturalmente Eso no lo negamos Que no es lo mismo Adorarlo En En medio del estrés De Manhattan Corriendo de aquí para allá Y subiendo El ascensor O el elevador No es lo mismo Que corriendo A tomar el autobús No es lo mismo Que estar en la quietud En la tranquilidad Amén Cuando se recoge el alma Y se aquieta el espíritu Y la comunión Se abre para Dios Qué hermoso tener comunión Con el eterno Hermoso Precioso Pero más Maravilloso Es que Dios Quiera estar con nosotros Eso me ministra Eso me ministra Mucho me ministra Que Dios quiera Estar conmigo Me ministra No es lo mismo Que yo diga Jehová es mi Dios Que Dios Diga Yo soy el Dios De Radamés A mi ministra Cuando dice Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Oh Dios Dímelo un día Yo soy el Dios De Juan Radamés Porque yo digo Que él es mi Dios Pero lo más Hemoso Que él lo diga Amén Yo digo constantemente Padre 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 Pero que un día Tú eres mi hijo Amado Quien tengo contentamiento Qué tierno Quizás usted se acostumbra Con su padre Dice hijo 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 Pero a veces De la boca de los padres Esa palabra Sale de esta manera Ay hijo Hija Hija Ay papá Me llegó Hijo 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 mío Todo lo que hay aquí Es tuyo Hijo mío Te aconsejo Porque te amo Te exhorto Porque te cuido Porque tú eres Importante Para mí A veces Estamos tan endurecidos Y obstinados Y perdidos En nuestros propios Criterios Que no podemos Interpretar Ese Decir Del padre De los padres Naturales También aprendemos Del padre Espiritual Que Dios Como padre Tome siempre La iniciativa Para estar Con nosotros Es algo Incomprensible Porque no No es el Que nos necesita A nosotros Somos nosotros Que lo necesitamos A él Pero Es más fuerte El sentir Del amor De un padre Que el sentir Del amor De un hijo Nunca se puede Comparar El amor De un padre Con el amor De un hijo Jamás Y eso es Lo que no entendemos En nuestra calidad De hijos O no entendimos Cuando éramos chicos El cuidado Del padre Los hijos Interpretan No No me cuides Tanto Ya ya no soy un niño Deja tus sermones Estoy cansado Ya de eso Tanto cuidarme Basta ya Y los padres Tenemos que Tolerar Esas cosas Bajar la cabeza Ay Si te supiera Porque lo estoy Protegiendo Tanto Y cuando el hijo Sufre algo Una decepción Amorosa Un accidente Y el padre Ve al hijo Llorando A la hija Llorando ¿Quién Creen ustedes Que sufre más? El padre Aunque usted Te decepcionado Llorando Deprimido Porque la novia Le dijo ¿Sabes qué? Me doy cuenta Que ya no te amo Y a usted Se le acabó El mundo Y al padre Se le acaba El universo Así es Así es Los buenos hijos Dicen Papi mira La verdad Me estoy haciendo Un hombre ya Y me gustaría Tomar ciertas iniciativas Para aprender A ver si los valores Que me enseñaste En la casa Los he aprovechado Y bueno Y bueno Ten paz ya Yo sé que me sé cuidar Así pero a precio De corazón Que todavía Tú Estés ahí Como un guardián Cuidándome El padre El padre va a decir Hijo Como decía Mi papá Aunque ustedes Tengan nietos Serán siempre Mis hijos Y si tengo Que disciplinarlos Aun siendo abuelos Lo voy a disciplinar Porque nunca Se termina De ser padre Nunca Se termina De ser padre Yo espero Que nunca Se termine De ser De ser hijos Esa es una relación En lo humano Que comienza En el día De la concepción Cuando fuiste Concebido En el vientre De tu madre Pero no termina Nunca Imagínese Que nuestra Concepción Es eterna Que el padre Lo concibió En el Antes de la Fundación Del mundo Para que fuésemos Sus hijos Si el señor En su misericordia En este día Nos diera la gracia De entender Su paternidad Y el sentir Profundo De su corazón Hacia nosotros Como hijos De Dios Que podamos Entender Al apóstol Juan Que como no Podía explicar El amor De Dios Nos invitó A mirarlo Y observarlo Mirad Cuán amor Nos ha dado El padre No se puede Explicar Simplemente Observa Si Jesús Se alarmó Se asombró Si Jesús Que conocía El amor Que el padre Tenía hacia él Como hijo En un momento De estupor Espiritual Dice Desde lo más Profundo De su ser De Tal manera Amó Dios Al mundo De tal manera No Se asombró Se maravilló Maravilló De tal manera Amó Dios Al mundo Saben por qué Como Jesús Miró El amor Que tuvo el padre Por ti Porque se atrevió A darlo a él Para salvarte Lo que midió El amor La medida Del amor De Dios Es La dádiva De su hijo Entiéndelo así Si lo hubiera dicho Miguel o Gabriel No hubiera entendido algo Si Dios me da revelación Pero si el hijo se alarmó Se maravilló Se asombró Y dijo de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo El amor de Dios Es igual a la dádiva de Dios Diga el amor de Dios Es igual Símbolo Es igual A la dádiva de Dios Y la dádiva de Dios Es igual Al amor de Dios Y si un padre Como nuestro padre Entrega Como dádiva A su hijo No simplemente su hijo No simplemente su hijo El monogenés Que en griego es El unigénito El protótocos Que en griego es El primogénito del padre Lleno de gracia Y de verdad El compañero De su diestra La inspiración De su creación Porque como artista Porque como artista Le dijo al hijo Voy a crear el universo Y lo voy a hacer En ti Por ti Para ti Para que se diga Él estaba en el principio Con Dios Todas las cosas Por él fueron hechas Y sin él Nada de lo que es hecho Fue hecho Como el artista Como el artista dice Ven Inspírame El padre se inspiró En el amor Que le tenía al hijo Para hacer el universo Si el universo es lindo Es porque el hijo Fue la inspiración Amén 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 La salvación es grande Por sus logros Amén La salvación es grande Por la victoria Contra el mal Pero lo más grande De la salvación Es quien fue El que se entregó Amén Y quien fue Que lo entregó Amén Por eso El padre No puede evitar Es que no puede No puedo Te lo digo En el espíritu Te lo digo Por inspiración Te lo digo Con convicción Te lo enfatizo El padre No puede mirarte Si no Mira al hijo Primero Te tiene que mirar A través de él El apóstol Pablo Lo entendió Yo quiero ser Hallado en él No en mí Sino en él El padre El padre no te amó Después que dio al hijo Dio al hijo Porque te amó El amor hacia ti Fue primero Que la ocurrencia La ocurrencia eterna De dar al hijo Con estas palabras Dios dijo De que manera Voy a manifestar A ellos Y al universo Porque la cruz La cruz Es un testimonio No solamente Para los mortales De que Dios Es amor La cruz Es un testimonio Para los ángeles Querubines Serafines Están así Con las bocas abiertas Asombrados Diciendo Nosotros somos perfectos Nunca hemos pecado Nunca le hemos fallado A Dios Lo hemos honrado Y por nosotros No hizo una inversión Tal Como se atreve A dar Lo que más ama Sabemos Quien es el hijo Para el padre Y lo ofreció Por la oveja perdida Por los que lo ofendieron Y mancharon su nombre Y Dios dijo El pecado me dio La oportunidad De mostrar al universo En mi escritura Lo que yo soy capaz De hacer Mi amor No se define Con palabras Para ser Registrado En un diccionario Dios cuando ama Actúa Porque el amor El amor es verbo El amor es verbo Por eso Cristo es verbo Porque el amor es verbo El verbo se hizo carne La acción La palabra El principio De todo Que es el hijo Es la acción En todo Del padre La iniciativa Para crear Dice Hebreos Uno que Por el hijo Él sostiene El universo Con la palabra De su poder El amor El amor es acción El amor No son palabras El amor No es Sin ti Vida No habría Ni estrellas Ni poesía Ni sol Del mediodía Sin ti El alma Ay que vacía No, 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 no Amor Amor Yo soy el fruto Del amor Yo soy el resultado Del amor Han visto un amor Han visto un amor más Ostinado Que el amor De un padre Que lo rechaza No me hable más Me tienes cansado Ya deja tus sermones Me tiene hasta aquí Ya, ya déjame Déjame, déjame Y el padre detrás Hijito Hijito Mami Ya Hijito Ya Mami Ay Dios mío Que dureza de corazón Cuando si un hijo le reacciona así Dile Una vez Pronto Tú vas a ser madre Y padre Y vas a ver Por qué actúo de esa manera No fue el aspecto Bioquímico De una concepción Cuando esas dos células Se juntaron Y se fusionaron Para formar un ser Es más que allá que eso Porque el ser humano Es más Más que fuerza físico Química de la materia Es espíritu Es alma Es el soplo de Dios En la concepción Y aunque la imagen Se ha borrado Con el efecto pernicioso Del pecado Todavía quedan vestigios Y más después Que el hijo vino A darnos la verdadera imagen La eterna imagen Y la que no se borra Somos imagen de Dios En Cristo Que es la imagen Del Dios invisible Y la esencia misma De su gloria Denle un aplauso Al Señor Aleluya Amén Oh riqueza De la sabiduría De Dios Cuán insondables Cuán insondables Son tus juicios E inescrutables Tus caminos Porque quien entenderá La mente de Dios Y quien puede enseñar Al eterno Que es del sabio Que es del escriba Que es del escudriñador De este siglo No ha enloquecido Dios La sabiduría del mundo Nadie conoce Las cosas profundas Del hombre Sino el espíritu Del hombre Que está en él Nadie conoce Las cosas profundas De Dios Sino el espíritu De Dios Que está en él Cuando vivimos En el espíritu Porque hemos nacido En el espíritu Y por la revelación Conocemos Y entendemos Al Dios espíritu Pues vamos a pensar Como él Y entenderemos En la plenitud De la claridad De la gloria De Dios Lo que una vez Estuvo oculto Pero que Dios Ha querido revelarlo En el hijo El amor de Dios Por un mundo Que no le amaba Por eso estamos aquí Por eso Dios No te puede olvidar Óyelo bien Dios No se puede Olvidar De ti Él lo expresó Y dijo Olvidarás De la mujer De lo que dio a luz Podrá Olvidarse Del fruto De su vientre Óyelo bien Ese texto Me vino ahora Por el Espíritu Santo Podrá olvidarse La mujer De lo que parió Tan desalmada es Tiene que ser Un pedazo de carne Con ojos Y no una mujer Y no una madre Porque una madre 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 Que entiende La maternidad Nunca Va a abandonar A su criatura Y dice Pero si se diera El caso De que la mujer Se olvidara Del fruto De su vientre Mi Yo Jehová No podré Olvidarme De ti Te tengo esculpido No en mis manos Sino en mi corazón Porque antes Antes de Esculpirte En mis manos Y en mis pies Y en mi costado Abierto Yo te Te escribí aquí Usando la figura Del profeta Jeremías Con cincel de hierro Y punta de diamante Aquí en mi corazón Estamos guardados Como la niña De sus ojos Es el amor de Dios Dios hoy Nos da Feoterapia Cristoterapia Neumaterapia Amados Esto no es un Cuento de viejas Que hablando Y hablando En un salón De belleza Se le ocurrió Esta locura Esa es la revelación De Dios Probada por siglos El amor De Dios Es como el mismo Dios Es eterno Por eso el amor El amor no se seca No se marchita El amor persiste Ostinadamente Todo lo puede Todo lo sufre Todo lo soporta Todo lo cree El amor insiste El amor no se cansa El amor no se fatiga Porque el amor es Dios Y Dios hasta que no logra Lo que se propone No cesa Y cuando lo logra Celebra Aleluya Así como cuando introduce A su primogénito En el mundo Que dijo Adóbrele todos los ángeles Tu seguridad No depende De una casualidad No es fortuita No es como El tamo Que arrebata el viento No es como El viento Que cambia de dirección No es como La veleta Que se mueve De acuerdo A la dirección Del viento Tu seguridad Depende De alguien Que no se muda Que es el mismo ayer Hoy por los siglos Y que en el no hay variación Ese es tu seguridad No es que te amó ayer Y ya no te ama hoy Te ama hoy Porque te amó ayer Y te amó ayer Porque su amor es eterno Recibelo por la fe Por eso El Señor nos hizo cantar Esos salmos Que Él es refugio fuerte Él es torre segura Él no se mueve Dios no se mueve Su trono no tiene ruedas No tiene ruedas Su trono es eternamente estable Está ahí Se mueve Él Porque se mueve Donde quiera Él se mueve En las alas del viento Él se mueve Él se mueve En las alas En las alas De las nubes Él se mueve En las alas De los serafines Y ojalá Que se mueva También en tu vida Porque Dios Cabalga Donde Él quiere cabalgar Y con Dios Móntame Sobre ti Lleva mi gloria Y vamos Emprendamos El vuelo Hacia el propósito Aleluya Amén Eterno es Él Eterno es su amor Eterno es su palabra Eterno es su propósito Eterno es su plan Con consiguiente Yo con Él Soy eterno Porque ahora tengo su vida Que es la vida eterna Y se llama eterna No porque Simplemente tiene inmortalidad Sino porque tiene Todo atributo divino Es la vida de siempre Del Padre Que siempre ha vivido La santa La justa La buena La poderosa La hermosa La sin igual La abundante La que tú recibiste En el amado Hijo Dale otro aplauso Al Señor Aleluya Amén 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 Gloria a Dios Yo pido al Señor Dios Todopoderoso Y digo como el apóstol Pablo En este día Doblo mis rodillas Delante del Dios Y Padre Del Señor Jesucristo En quien toma nombre Toda familia En los cielos Y en la tierra Para que habite Cristo Por la fe En nuestros corazones Arraigados Y fundamentados en Él Seamos capaces Con todos los santos De entender La super eminente Grandeza De su poder Y la esperanza La cual hemos sido llamados Pero más Entender el amor De Dios Que excede A todo conocimiento Óyelo bien Esta es la gran verdad Esencia misma De Dios Y de la Escritura Dios es amor Dios es amor No se tiene que esforzar Para ser amor No tiene que pojar Para producir amor Él Él es en sí mismo En esencia Es amor Y como Amor es como Él Que no cambia No varía Esa es tu seguridad Una vez Hace muchos años Se me ocurrió Un pensamiento Loco Muy loco Pero mucha revelación Con mucha revelación Dije Wow Pensar Que solamente Hay un Dios Y resulta Que es bueno El único que hay es bueno Gloria a Dios Eso me beneficia Para siempre El único que hay es bueno Pastor El único que hay es bueno Si el único Si el único que existiera Fuera el diablo Y es malo Hay de nosotros Pero el único Dios Que hay es bueno Y es amor Y me ama Aleluya Amén Gloria a Dios Amén Y amados Una cosa Que aprendemos De Dios Y que llega a ser Una virtud Impartida A los santos Es la Perseverancia Cuando algo Es de Dios Tiene dos características Perseverancia Y fruto Fruto de Dios Y en la revelación Bíblica Vemos a Dios Persistiendo Persistiendo Usted Usted ve El trato de Dios Con Israel Y dice Dios mío ¿Y qué es esto? Dios mío Usted lo lee Un libro De la Biblia Tras otro Pero pasaron Ahí Amados Siglos Siglos Y Dios Ahí Israel detrás De los baales De acera De los otros dioses Y el amor de Dios Ahí Ahí Y como padre A veces venía Y castigaba Y cuando Como el libro De los jueces 300 años Las cosas Más insólitas Acontecieron Esos 300 años ¿Por qué? Porque Israel Se mezcló Con Canaán Y Canaán Era el colmo Cuando nosotros Sabemos Que lo que era Canaán La perversidad Que había allí La inmoralidad La maldición De La maldición Que Noé Lanzó Sobre Sobre Canaán Porque no fue Sobre Canaán Fue sobre su hijo Sobre Canaán Pero no era Simplemente una maldición Una maldición Porque le dio La gana Porque se enojó Era Eso era Eso era Una profecía No era una maldición Era una profecía Y así como tú Te ríes Viendo mi desnudez Tu descendencia Que tu hijo Canaán Vas un perverso Y que no había En Canaán Amados Miren Como Moisés Le advierte Lista entera De la inmoralidad No descubra La desnudez De tu suegra Ni de tu mamá Ni de tu hermana Ni de tu cuñada Porque todo eso Se practicaba Ahí en Canaán Esa perversidad No se echen Con los varones Toda esa perversidad Estaba ahí en Canaán Miren Israel Salió de Egipto Y Egipto No salió de ellos Luego Dios Luego Dios levantó Una nueva generación En el desierto Y esa generación No conoció a Egipto Y pudo entrar en Canaán Y le sirvió a Dios Al principio Pero se levantó Otra generación Que no conoció a Dios Y a través De esa generación Yo digo así Salieron de Egipto Y Egipto No salió de ellos Entraron a Canaán Y Canaán Se apoderó de ellos Dios mío Se le pega Todo lo malo A esta gente Porque eso Porque no se nos pega A Dios Y que hizo Dios Después de dar Su palabra Mandar a los profetas Cuando dice Que veía la aflicción De su pueblo Israel Dice Y eso Es como un estribillo E hizo Israel Lo malo Delante del Señor Y se apartó Y Dios se lo entregó En mano de los filisteos Por tantos años Y los filisteos Azotaron a Israel Lo afligieron En gran manera Israel clamó a Dios Y Dios Vio la aflicción De su pueblo Y le levantó Suscitó al juez fulano Y fue y lo libertó Y así 300 años Viendo la aflicción Persistiendo 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 Y para decir Ya Voy a sauciar Esta gente Esta gente No hay nada Bueno en ellos 40 años En el desierto Batallando 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 Entra Canaán 300 años Al principio Ay Dios Luchando con ellos Oh amor de Dios Como dice la canción Tu inmensidad El hombre no puede entender Amén Aunque fuera tinta Todo el mar Y todo el cielo Un gran papel Y toda hoja Un pincel No bastaría Para escribir ese amor Dale un aplauso Señor Aleluya Amén Y si Israel Existe Hoy Como pueblo Es porque Dios No se cansa De amar Su amor No se fatiga Ni hay cansancio En su amor Alguna vez Usted pierde La fe En Dios Porque el diablo Se la llenó De ateísmo De incredulidad Vea la historia De Israel Israel es la señal De que hay un Dios En la historia Humana Un pueblo Que salió 70 años De su nación Y Dios Volvió A sembrarlos Luego salieron Casi 20 siglos 500 años Sin hablar el idioma Prometió 1400 años Antes Antes de Cristo Moisés habló Jehová te va a partir Por los pueblos Por causa De tus pecados Y luego te va a recoger Entre las naciones Poderos Ahí está Israel En el lugar Donde Dios Lo plantó Un milagro De la historia Lo que pasa Que el hombre Es tan duro Que no No ve a Dios Pero los que son Sensibles A la voz de Dios Y conocen a Dios Y le siguen Sus huellas Van a decir Indiscutiblemente El amor de Dios Ha triunfado En la vida De ese pueblo Rebelde Y contradictor Yo estoy aquí Casi 50 años después Porque el amor de Dios No se cansa No se fatiga Su amor es estable No hay nada Más vulnerable Que las emociones Humanas Nada más volátil Más inestable Más efímero Que el sentimiento Humano Que el pensamiento Del hombre Y eso se ve Aún en los hombres De la Biblia Que eran Los hombres De más fe Como Elías Hombre que hace Descender fuego Del cielo Que por su palabra Se quema La gente Yo soy hombre De Dios Que caiga Descenda fuego Del cielo Y los consuma Ustedes Dos veces Lo hizo Fuego Del cielo Mató 100 Y después Que hace Descender fuego Del cielo Y Dios Respalda Su milagro Poderosamente Aceptando La ofrenda En el carmelo Luego sale Corriéndole Una bendita Mujer Que no podía Tocarle Nada Que puede Hacerle Esa mujer A un hombre Como Elías Si le dijo A aquellos 50 Si yo soy Hombre de Dios Que fuego Caiga sobre Ustedes Cayó Y vinieron Los otros 50 Si le dice A Jezabel Te convierto En una estatua Se convierte Sin embargo El temor Le cayó En sí El temor Es un sentimiento Humano Una emoción Paralizante Que nos hace Nos hace Oscilar Como las olas Del mar En sus vaivenes Así somos Nosotros Hoy estamos Aleluya Gloria Dios Bendito Nadie me mueve Y mañana Ya estoy Supermovido Hoy soy Una roca Y mañana Una gelatina Eso somos Nosotros Eso es lo que Sucede Con los Tantos Divorcios Que hay La gente Se casa Enamorada Yo le perdí El amor Si el amor No se pierde El amor No se pierde Era Pasión Sexual Pero no amor El amor Nunca Deja de ser El amor Tolera Soporta No importa Lo que venga Perdona Si es amor Eso no es poesía Amados Esa es la verdad Esa es la verdad Somos así Como una veleta Hablando de veleta Me viene una ilustración De una experiencia Que vivió Carlos El príncipe De los predicadores Ingleses Como se le llama Él fue a visitar Una vez a un hermano Y el hermano Tenía una veleta En el techo De su casa Saben que una veleta Es un instrumento Que se usa Para medir La dirección Del viento Que se le pone Se le pone Una cruz Norte Sur Este Y oeste Y da vuelta Entonces se sabe Como viene el viento Si es de sur a norte Norte a sur Entonces el hermano Tenía una veleta Y en la parte de arriba Decía Dios es amor Entonces Daba vuelta Y otra vez Y Dios es amor Dando vuelta Y Spurion dijo Pero que Que raro está esto Hermano Decime una cosa No entiendo esto Como usted se atreve A poner Dios es amor En una veleta Que dando vuelta Por donde quiera O sea Que usted quiere decir Con eso Bueno pastor Yo estoy diciendo Que no importa De donde sopla el viento Dios sigue siendo amor Si Dale un aplauso Señor Amén En otras palabras Tú eres el viento Que constantemente Cambia de dirección Y Dios se vira Cuando tú Ay Ay Ya voy a dejar esto Me voy para el norte Y dice Dios Para el norte voy contigo Ay que no sé Pero Me está yendo mal Y me están dando Un Me están hablando De un empleo Allí en la Florida Y voy a tener que dejar Aquí el bros Porque tú sabes Como es el bros Y va Y va Y va Y va la veleta El amor de Dios Para el sur Para allá Hay personas Que son paranoicas Que dicen Me están persiguiendo Me están persiguiendo Y yo Me aferro Del salmo 23 Que dice Que no, no, no Dice El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida A mí me están persiguiendo Pero el bien Y la misericordia Este es el amor Me sigue, me sigue Y también me siguen Las señales Estas son las señales Que creen Que siguen a los que creen Que siguen las señales Y el amor Y la misericordia Te sigue Y la veleta se vira Y tú Con tus emociones Y Dios ahí Yo me viro Me viro Pero mi amor No se vira El que te estás virando Eres tú Pero tengo que ir Donde tú estás Porque el amor Va a donde va El ser amado Dale otro aplauso Señor Si no ha abandonado Todavía a Israel ¿Cómo se atreve A alguien La teología De las iglesias Tradicionales Decir que Dios Pudo abandonar A Israel 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 abandonó A Dios Pero Dios No abandona A su pueblo Y Pablo habla Que Dios Se volverá a Israel Al cabo de los días Porque ese amor Persiste Se valió Se valió Yo soy capaz Yo soy capaz Yo soy capaz de dar Lo que más amo Mi hijo Para salvar A mis criaturas Y el diablo Se cayó Y toda boca Se va a silenciar En la presencia Del Señor Aquel día Dale un aplauso Señor Aleluya Amén Aleluya Aleluya Amén 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 Aleluya Amén 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 El alma El alma de David Como el alma humana Es como las olas Del mar Y yo Y ahí Y cuando se Y cuando se Y cuando se Mece Por los vientos Huracanados Por dentro ¿Ah? ¿Han visto usted Cuando tiene un Un frasco de agua Lleno de agua Y todo lo Usted lo sacude El agua Así está su alma Con las emociones Cambiantes Y el temor Y la aprehensión Y la congoge Y la tristeza Y las cuitas Y la inseguridad Ahí está Y dice David Alma mía Reposa Cálmate Alma mía Cálmate Y va Calma esta ¿Qué le pasa? Porque la parte humana Adánica Alma En Adán Eres alma En Cristo Eres espíritu Y edificante Y David decía En el día malo Yo en ti confío Eso que te pasa Con Cristo Se te pasa Hay algo que Para mí Es hermoso Maravilloso Y es La perseverancia De Dios Lo estable Que es Nuestro Dios Él no es emoción Que sube y baja Él es perseverancia Y lo vemos Persiste Persiste A veces Tres siglos De silencio Y pensamos Se fue Hace 300 años Que no habla Y Dios Y Dios Silencio No quiero No quiero tu silencio Quiero tu Reprensión Porque si tú Me estás Reprendiendo Es que todavía Tú tienes Interés Por mí Pero tu silencio Me preocupa mucho Porque debe estar Triste Conmigo O cuando uno dice Ya a este no le puedo Hablar por ahora Que se calme Que se le vaya Esa onda Y voy a regresar De nuevo A ver si ahora Me escucha Y cuando estamos Tan dormidos Tan turbados Tan Aclimatados Al ambiente El Señor Hace como Eso en tiempo De la restauración Y dice Después de los 70 años Te visitaré Y despertaré Tu espíritu Y despertó El espíritu De Daniel A los 70 años Y comenzó A orar Y el espíritu De Ésteras Y el espíritu De Neemías Y el espíritu De los 50 mil judíos Más o menos Que salieron De Babilonia Despierta El espíritu Y el que no Tiene necesidad Siente necesidad Y el que no Quería orar Ahora tiene Hambre y sed De Dios Y el que no Quiero venir a la iglesia Dice para allá Voy yo Dios me está Despertando Y el Dios Del cielo Soberano Produce una crisis Y como la crisis Hace Dios Como el pródigo Que hizo que todos Le abandonaran Y cuando todos Te abandonen No vayas a culpar A los todos Sino al Dios Que anda buscando ocasión Para que tú Tú lo necesites Porque mientras Haya una mano Humana Ayudándote Tú vas a decir A Dios I don't need you Yo no te necesito Quizás no se lo dice Con la boca Pero con la tendencia Tengo un esposo Que me da todo Me mima Trabaja para mí Mira mis uñas Mira mi pelo Me paga el salón De belleza Me paga esto Como estoy Que más me falta Tengo un trabajo Tengo un trabajo Estable Mi jefe Me aumenta El salario Constantemente Y me dice Mientras hay empresa Hay empleo Para ti Estoy segura Y le digo Como el rico De la palabra Alma mía Huélgate Y reposa Porque muchos Bienes Tienes almacenado Y muchos ahorros Igual este día Está tremendo Estamos ganando La bolsa Sigue subiendo Pero Dios Viene en un solo día Y acaba con todo Entonces Voy a tocar esa puerta Y se me cierra Toco esta Y se me cierra Todo Y se me cierra Y el esposo Que lo creía Tan 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 Me dejó Tantito Y se fue Y ahora dice Que no me ama Y se fue Con la otra Y mira mis uñas Ahora Y mira mi pelo Ahora Y no tengo Para el alquiler Y me dejó Sin nada Y Dios te dice No lo culpes A él Soy yo Buscando Ocasión Para salvarte Porque yo te conozco Dice Dios Como conozco El corazón Del hombre Tristemente Tristemente Ni tú Ni yo Hemos venido A Dios Porque le amamos El hijo No regresó Ay Ay El amor De mi padre No, no dijo Cuántos jornaleros Hay en la casa De mi padre Que está mejor que yo Yo voy allá Voy a decir Que me empleen Que me dé un empleito Porque si ellos Ganan bien Durante el día Trabajan 12 horas Y tienen salario Y viven bien Y yo aquí en una pocilla Comiendo agarrobas Como un cerdo No, yo me voy a levantar Y voy a decir Empleame No fue porque lo amaba Era porque estaba Hasta el lodo Tú no viniste a Dios Porque tú amabas a Dios Sino porque tú lo necesitabas Porque Dios Produce en ti Primero necesidad Y luego Amor Porque la necesidad Te hace buscarlo Cuando tú lo buscas Lo encuentras Porque Él dice Me buscarán Y me hallarán Y cuando tú lo encuentras Y tú conoces el amor Oh, yo quisiera Que Radio Televisión Vida Le hiciera una entrevista Al ex pródigo Y le diga A ver, ¿cómo te va ahora? En la casa de tu padre Uh, ¿te quieres ir otra vez? Jamás Y va a seguir malgastando Los bienes con Ravel Jamás Ahora cuido Aún la cereza Yo cuido todo Aquí me esmero Aquí detrás de los siervos Que no se No se pierda nada Porque yo sé Lo que es malgastar Los bienes Las riquezas De mi padre Viviendo como basura Yo estoy seguro Que triste Que la parábola Se terminó Ahí Jesús me la va a contar En el cielo Ay, si supiera Lo que hizo aquel hijo Porque mis amados No sé por qué Pero el amor Gesta amor 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 Engendra Amor Amor La Biblia dice Amamos a Dios Porque Él nos amó Primero Y saben por qué Él me amó primero Porque el amor Es de Él Tiene que ser Él es de la iniciativa Porque Él es amor Y yo no era nada Yo era odio Yo era rencor Yo era emoción Yo era otra cosa Pero la Biblia dice Que el amor De Dios Ha sido vaciado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha sido dado Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Y el tacaño El duro El que solamente Viene para sí Y todo lo quiere Para sí Y todo lo guarda Para Él De momento Comienza a sentir simpatía Por la viuda Por el huérfano Y dice Algo extraño Está sucediendo en mí Oh Nada más un deseo de dar Y el dar no está en mí Y ahora quiero dar ¿Y qué está pasando? Y dice Dios Yo estoy aquí adentro El Espíritu Santo Está obrando en ti Y el amor de Dios Está en ti Si de gracia recibisteis Dad de gracia No tiene un hombre Nada que no haya recibido No es tuyo Compártelo Porque todo lo que Dios Lo bendice Lo parte Y lo reparte Como los panes Dale un aplauso al Señor Aleluya Amén Gloria a Dios Amén Y esa gente Que eran veletas Ahora están como rocas En la casa de Jehová Establemente Mire Hay una virtud En la Biblia Que ojalá La entendiéramos Cuando le dice Habla Aquí está La paciencia De los santos Esa palabra Paciencia De los santos Es perseverancia De los santos La palabra La palabra paciencia Como Como fruto Del Espíritu Se traduce También Perseverancia ¿Y saben por qué La palabra paciencia Es perseverancia? Miren Esa virtud A mí se me hace Muy difícil Definir Esa virtud En la Biblia En el Nuevo Testamento Y también En las vidas De los mártires Porque era Vencer El dolor Y la aflicción Con una actitud Serena Y tranquila Cuando los mártires Morían En el Coliseo Romano Bendiciendo Al Señor Ellos Compusieron Una canción Basada En Apocalipsis Uno Que dice Al que nos amó Y al que nos redimió Nuestros pecados A Él Ofrendamos Nuestras vidas Y así morían Y los paganos Decían ¿Quién les da Ese valor Para vencer La muerte? Esa era la paciencia De los santos Perseveraban Los leones venían Sentían el dolor Físico Y la angustia De tener que Irse de este mundo Natural Tienen familia Eso Pero el amor De Dios Que estaba en ellos Y la fe Era más poderosa Que lo que estaban Viviendo Y cuando el amor Y la fe Más poderosa Que la adversidad Entonces Esa es la paciencia De los santos Te lo voy a decir Miren el lenguaje Que usan Los psicólogos Los psicólogos Definen La salud mental De esta manera Dice Una persona Tiene una buena Salud mental Cuando el potencial Que tiene Para bregar Con la vida Es más fuerte Que las demandas De la vida Pero cuando El potencial Se reduce Y las demandas Las pruebas Las aflicciones Se aumentan Y la persona No tiene capacidad Para bregar Con todos esos problemas Ahí Colapsa Y tiene una pobre Salud mental ¿Entendieron eso? Eso no es difícil De entender Dicen los psicólogos Que cuando Hay una crisis Y después Viene otra crisis Y después Viene otra crisis Se van sumando Las crisis Mi potencial Va reduciéndose Y ya no tengo Fuerza Para bregar Con esa situación Ahí colapso Emocionalmente Una crisis nerviosa Caer en un hospital Se puede Tu mente Trastornar Con muchos Trastornos Paranoia Miedo Ansiedad Depresión Lo que sea Ahora Escuchen Espiritualmente Ahora aplicando Eso mismo Cuando yo tengo Salud espiritual Cuando el potencial Del espíritu Que está en mí Que es Cristo En mí Es más poderoso Que todo lo que me rodea Por eso El apóstol Pablo Con un grito De triunfo Dice ¿Quién nos apartará Del amor de Cristo? Y le dice Tribulación Tu tribulación Tu angustia Persecución Hambre Peligro Cuchillo Yo estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo bajo Ni ninguna Mira el diablo Ninguna cosa crea Podrá apartarme Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Esa es la potencia Salvadora De su diestra Es el poder Que levantó A Cristo Entre los muertos Vivificando Nuestro ser interno Por el Espíritu Santo Y el apóstol Pablo Dice Y dice En todas esas cosas O sea Viviendo Todas esas adversidades Yo soy más Que un vencedor En Cristo Jesús Amén Amén O sea No en ausencia Todo el mundo Es vencedor Cuando no hay problemas Claro Pero dicen Viviendo todas esas cosas Venciendo todas esas cosas Yo soy más Que un vencedor Eso es La paciencia de los santos Es soportar Airosa Triunfantemente Tranquilamente Como que no me hace efecto Lo que estoy viviendo O sea El poder de Dios Neutraliza el mal Y mantengo la serenidad La calma Y no me mueve La prueba Si no hacia Dios Dale un aplauso Aleluya Amén Amén Eso era lo que ellos tenían Eso fue lo que ellos pidieron En el capítulo 4 Cuando los amenazaron de muerte Y les prohibieron No hablar en el nombre de Jesús Dice que levantaron Sus voces unánimes Y dijeron Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con denuedo Hablen tu palabra Danos esa perseverancia Danos esa osadilla Denuedo Coraje Determinación Que la prueba Ni siquiera nos mueva No importa lo que vivamos Nada nos mueve Amén Por eso Cuando los mataban Cantaban Como pasó con Juan Jus Cuando los quemaron Dicen Sus enemigos Que fue Que fue a la hoguera Como que se prepara Para ir a una boda Cantando Y alabando Y bendiciendo al Señor Y dice que las Las llamas Cubrieron Su cuerpo Ya no se veía Su cuerpo Pero Pero nunca pudieron Silenciar su voz Que dentro de las llamas Se oía su voz Y las últimas palabras Que se oyeron Fue Jesús Hijo de David Ten misericordia Y ahí se dejó de oír su voz Y ahora está en la presencia Del Señor Eso es Paciencia Es lo que le estoy hablando Desde el principio La perseverancia De Dios Que no cambia El amor de Dios No cambia La fe No cambia Amén Lo que hemos recibido No es un espíritu De cobardía Ni de miedo Sino de valor Y de dominio propio Dar un aplauso Del Señor Amén 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 Mis amados Cada vez que viven La palabra paciencia En Nuevo Testamento Piensen en perseverancia Porque es lo mismo Es Sufrir el dolor Sin quejarse Sin acobardarse Sin amelanarse Mantener serenidad Dominio Esto es sufrir No negando En victoria No tengo nada Yo estoy bien En el hombre No, 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 no El cáncer me está comiendo el cuerpo Pero Dios está conmigo Y mi fe es más poderosa Que la enfermedad Y la voy a vencer En el nombre de Jesús Y si Y si al final Dios determina Llevarme Porque llegó mi tiempo No quiero vivir Ni un solo segundo más Después de haber cumplido Su propósito Sereno me voy Mi alma se rehúsa Porque deja a los nietos Porque deja a los hijos Porque no quiero Dejar de existir En este mundo Pero hay algo Más poderoso en mí Que me dice Que la esperanza De la vida eterna Es segura Y que el Dios Que no puede mentir Lo prometió Y lo juró por su nombre A David Le prometió Las promesas firmes Y fieles A Jesús Vida eterna Todo aquel que cree En tu nombre Por eso el apóstol Pablo Dice El Dios Que no puede mentir Nos prometió Vida eterna Miren como Dios Representa Su estabilidad Le dice a Israel Dice Mientras permanezca El cielo y la tierra Mi palabra permanecerá Le dice Le dicen El pacto a Israel Si el sol Dejara de alumbar Y la luna también Así me voy a apartar De Israel Estoy parafraseando Otras palabras El sol está ahí Y la luna también Así que mi pacto Está con ustedes Porque así como el sol No se mueve Y la luna tampoco Y no se ha movido hasta ahora Aquí estoy yo Yo no me muevo tampoco Aplausos Amén Aleluya Seguridad Seguridad Dios Saben ustedes una cosa Dios ama Y a Dios le ministra Todo lo que es como él Cuando Dios ve perseverancia Dios se alegra A Dios le dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios A Dios le agrada A ver Ayer cuando tenía Aleluya Hoy que no tengo Aleluya Ayer sano Aleluya Hoy enfermo Aleluya Ayer bendecido Aleluya Hoy desgraciadito Aleluya Soy el mismo siempre Porque mi Dios Es el mismo siempre Jehová me lo dio Jehová me lo quitó Sea Jehová bendito Aunque él me matare En él Seguiré esperando Mis amados La Biblia ilustra Y enseña En el Nuevo Testamento Que el hombre De doble ánimo No consigue nada Con Dios Según Santiago Ni con Dios Consigue nada El hombre De doble ánimo El hombre Que ama a Dios Y su amor Su amor es de siempre De siempre De siempre Yo quiero decirte Que nadie debe Jactarse De tener la paciencia De la paciencia Porque es un fruto Del Espíritu No es tuyo Nadie nace con fe La fe es un don De Dios Nadie nace con amor El amor ha sido Derramado en nuestros Corazones Nadie nace con paciencia Es un fruto Del Espíritu Nadie es perseverante Dios da perseverancia Dios da de nuevo Dios da convicción Hay que buscarlo En Dios Esos atributos Para ser firme Amén Firme A mí me ha librado De la tentación Cuando era joven El compromiso Con Dios Aún mi esposa Me dice Yo no sé Cómo tú puedes Tener la resistencia Para sufrir Tantas cosas Porque a mí me han golpeado Hasta con el cubo Con la lata Con el mapo Con el mapeador Me han golpeado Todos estos años O es fácil ser pastor Ustedes ven aquí Muy hermoso Porque tengo O no soy hermoso Tengo Como una hora Hablando Espiritualmente Y ustedes están pensando Que soy hermoso En la carne No Miren Le voy a decir algo Yo no puedo ser hipócrita Le voy a decir ¿Por qué? Porque el hipócrita Tiene dos caras Y si yo tuviera dos caras No anduviera con esta Que cuando me tiran una foto La cara mía llena La foto completa Y digo Dios mío Esa cara tan grande Que yo tengo Aleluya Yo veo Lo que es La virtud de Dios La misericordia Del Señor Y Cuando Ha venido la tentación En el momento En el momento Yo no le puedo fallar A mi Dios Y ministerialmente Que muchas veces Era para dejarlo todo Mi esposa me dice Wow Yo no sé cómo Tú puedes resistir Dios mío Yo digo Yo mi amor Tengo un compromiso Con Dios A mí me para Dios Cuando me pare Yo me paro Pero mientras Dios Me dé la fuerza El celo por Él Yo voy a seguir Porque en realidad Esto no es mío Yo lloro Yo también me aplasto Como todo ser humano Pero cuando estoy ahí Yo recuerdo Cuando estábamos En la iglesia de Manhattan Allá Teníamos en la iglesia De Manhattan Y yo a veces En ese tiempo Había muchas crisis ministeriales La gente no lo sabía Porque los pastores Sufren solos Y entonces Yo me iba a un rincón A orar Y estaba ahí llorando En una esquina Llegaba Francisco Con su cámara Y todos los hermanos Allá Habían al pastor Orando En una esquinita Allá Quizás decían El pastor Un hombre de oración Oración Pidiendo A ver si Dios Me daba un abrazo Y ahí Deprimido Llorando Y yo decía Dios En ese tiempo No había predicadores Porque estábamos Disipulando Y yo decía Dios mío Cuánto No me haría Un predicador Aquí que me ayude Yo sentarme A escuchar Yo no tengo fuerza Para hablarle a nadie Yo soy que me hablen No literalmente así No estoy hablando mentira Verdadera Y me levantaba así Sin fuerza Y cogí el pulpit Cuando yo predicaba Y Dios mío Era el día que Dios Mami usaba Y la gente decía Wow fuego Fuego Ese era fuego De Dios no mío Era ánimo De Dios no mío Tremendo Y a veces Yo me sentía infiel Me sentía infiel Porque Frente a Todas las demandas De Dios Y yo quería ser fiel En todas las cosas Y me sentía tan Tan deficiente Y cuando yo pensaba Que yo le había fallado Yo estaba llorando A veces en cualquier rinconcito Mandaba a Dios A cualquier hermanita Y me decía Así te dice Jehová Tú eres mi siervo Tú eres un siervo fiel Y yo decía Sé yo que Dios Me está hablando Porque ese no soy yo Y mandaba hasta dos A decirme fiel a mí Y yo aquí deprimido Porque me sentía infiel Porque Dios No nos ve de acuerdo A nuestras debilidades Amados Dios mira el deseo Del corazón De agradar Dios le dijo a Abraham Ya yo sé Que tú me amas Ya yo sé Que tú me temes Desde que saliste De tu casa Sacrificaste a tu hijo Yo lo sabía Solamente quise provocar Tu fe Para dejarlo en la posteridad Y revelar a Cristo Mi hijo amado Y esa fuerza Estoy aquí Por la gracia de Dios Créanme que por la gracia De Dios No hay día Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque nadie es fuerte Por su propia fuerza Pura misericordia de Dios Pura misericordia Nosotros no caemos No porque somos fuertes Sino porque no hemos tenido Oportunidad de pecar Por eso es importante Yo oraba el Padre Nuestro Y decía Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Y me quedaba ahí Eso del pan nuestro Cada día no lo pedía Para que si tengo comida No de verdad Nunca he dicho pan nuestro Dámelo hoy No 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 Ya lo tengo No de verdad Como que nunca le pido Nada De verdad Nada económico a Dios Nunca Yo nunca Señor dame un carro Nunca Todo lo contrario Me tengo que imponer Tengo una casa Porque me lo impuso Tuve carro Porque literalmente Me lo impuso Profetas pelearon Déjate bendecir Yo ya estoy bendecido De verdad honestamente No me idealicen Pero déjase Ahora lo espiritual Agarrado de él Y es increíble La bondad de Dios Amados Increíble Que Dios Yo vine Cuando pasó Lo que pasó aquí En el 9 Que los hermanos Cayeron Y yo dije Yo estoy acá No porque yo soy El fuerte Sino porque a mí Me libró de tentación Entonces Entendí El Padre Nuestro Líbrame de tentación Porque si Dios No nos libra Para el hoyo Vamos Si Dios Me entregar A mí Como me entregó A Job Al diablo Yo no sé Que será Que será de mí Pero gracias a Dios Que no me Él sabe Él no da Una tentación Más fuerte Y a veces Cuando hablo Con firmeza Digo Si el Espíritu Santo Sigue en mí Como hasta el día De hoy Y me habla Como me habla Y su temor Está en mí Como hasta el día De hoy Yo voy a inserir Pero el día Pero el día Que me quita Su diestra Soy Soy como Sansón De más débil De los hombres Y yo estoy hablando De mí Pero eso eres tú También Es pura Misericordia De Dios Hay que tener Conexión Con Dios Toda esa fortaleza De firmeza Viene por la relación Con Dios Comenzamos a hablar De la adoración Relación Con Dios Hay que estar En la fuente Constantemente Alimentándonos Nutriéndonos De la fuente De Dios Dios nunca Te va a desamparar Aunque tú Lo desampares A Él Aunque tú Te extravíes Él te va a perseguir Como le dijo Dijo a Israel En tiempo de Zacarías Donde están Donde están Los profetas Que dieron La palabra A tus padres Murieron Y tus padres También murieron Pero mi palabra No ha muerto Seguirá a tus hijos A los hijos De tus hijos Hasta muchas generaciones Aleluya Amén Amén Como estaba con Marcos Por teléfono Que estábamos hablando De la construcción Con sus demoras Y el propósito De Dios Y siempre digo Él lo sabe Vamos a hacer nuestro trabajo Si el Señor Cierra la puerta Que la cierre el Señor Pero no por negligencia nuestra Vamos a romper la puerta Hasta que se abra Si no se abre Nos echamos a un lado Y volvemos y tocamos Nos echamos para allá Y volvemos Hasta que Dios salabra Cuando llegue el tiempo de Dios Pero que Que no se encuentra Haciendo estas cosas Esa es la palabra Y me vino el pensamiento No estoy predicando por eso Fue aquí que le dije Señor ¿Cuál es la palabra? Háblame de mi perseverancia Lo mío no cambia Mi pueblo no debe cambiar Como yo no cambio Y entendí el mensaje Y hablaba con Marcos La parábola de Jesús Es necesario orar siempre Y no desmayar ¿Cómo? Orar siempre ¿Y qué? Y no desmayar Y esa ilustración Tan poderosa De la viuda Que fue donde el juez Que no temía a Dios Ni respetaba a los hombres Y esa mujer El día entero Y el hombre dice Y el hombre dice Yo no tengo Me imagino que la menospreciaba Pero ella seguía Como una gotera continua Y el juez dice Me las voy a quitar de encima No sea que me muela Esta mujer Me empiezo la paciencia Y no fue No fue Porque se compadeció de ella No es porque amaba la justicia Era un juez injusto Es que fue para quitársela de encima Y dice Jesús aplicando Cuanto más El Padre Celestial Sabe dar buenas dadas A sus hijos Y si tú le pides pan No te dará una piedra Si le pides pescado No te va a dar una serpiente Y si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dadas A vuestros hijos Como estamos hablando De la paternidad Y estamos terminando Con la paternidad Sin querer Porque Dios está aquí Arreglando el mensaje Lo está ordenando todo O no hemos cantado Tú lo ordenas todo Si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dadas A vuestros hijos Cuanto más El Padre Celestial Y yo ¿Qué me está diciendo Jesús? El juez es injusto Pero mi Padre es justo El juez es malo Pero mi Padre es bueno Y si la perseverancia Logra doblegar A un obstinado Malo Sin misericordia ¿Cómo no vamos A mover el corazón Del Dios amor? Entonces amados Amados En la oración Persiste 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 Amén Mi hijo se me extravió El mayor Y estoy ahí Señor Por favor Que yo no cierre los ojos Antes de verlo Como yo lo vi Cuando era niño Sirviéndote Ahí Ahí Y mientras yo viva Voy a estar ahí 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 Diciendo Señor Hazme justicia Y digo justicia No porque se lo merece Sino porque justicia Todo lo que tiene que ver Con el corazón de Dios O no se acuerda De la justicia del reino Y la salvación de mi hijo Está en el propósito del Padre Por consiguiente Es justicia Darle un aplauso al Señor Amén Y la otra parábola Que me ministra Es el amigo Que llegó a las 3 de la mañana A tocar la puerta Amigo Me llegó Me llegaron unos Unos amigos Unos parientes Y no tengo nada Que presentarle Por favor Dame tres panes Dice Yo estoy Yo estoy durmiendo Con mi familia Y dice De cierto No se va a levantar Porque es su amigo No es por la amistad Que se va a levantar Sino porque se atrevió A tocarme a las 3 de la mañana Y así dice Dios A este no lo voy a escuchar Porque es mi amigo Lo voy a escuchar Porque este Este está interesado En la bendición Este está interesado En la bendición Mis amados Dios A Dios le ministra La perseverancia Cáele a Dios Encima como una gotera Miren Voy a terminar Con estas palabras Del apóstol Porque me vino Por el Espíritu Y quiero seguir Lo que me diga El Espíritu No os canséis De hacer el bien Porque a su tiempo Cosecharéis Si no hubieseis Desmayado Dan un aplauso Señor Aleluya Amén Ese texto Decora el mensaje Aleluya Gloria Dios Amén Vamos a salir de aquí Con Cuantos Que quiere pedirle a Dios Dame más de eso Dame más De tu amor perseverante De tu fe Firme Dame De esa paciencia Y la firmeza De los santos Dame de nuevo Yo no quiero estar vacilando Yo no quiero estar oscilando Como Como las olas del mar No Yo no quiero ser firme Como una roca Cristo es el fundamento estable Cristo es la piedra del ángulo Cristo es la roca De los siglos Y yo soy fundamento en Dios Yo soy una piedra Dice que somos Piedras vivas Edificadas Unas Encima de las otras Y Dios está haciendo un edificio Con nosotros Dele otro aplauso al Señor Amén Gloria a Dios Ahora Levante su mano ahí Y cierra sus ojos Y dígale a Dios Que le bendiga Y vamos a A rogar todos De la misma manera Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Oh Dios Muchas gracias Me maravillo Señor De como tú amas A tu pueblo Me maravillo Yo me maravillo Yo veo En los jubileos Como cuando venimos Los líderes A las 5 de la mañana A las 6 de la mañana Acá Que cada vez Que te damos Una ofrenda De adoración El fuego De la aprobación Viene con una palabra Una palabra Y no hay nada más importante Que una palabra tuya Y no hay un día Desde que estamos orando Hace como 30 años Que no ha habido una palabra En la mañana Y en cada jubileo Hay una palabra Generalmente Duermo poco Por un asunto De mi digestión Y anoche tuve problemas Con mi digestión Y dormí poco Y vine En cierta manera Cansado Y mi mente Con el cansancio De señores Donde va a brotar Una palabra Y el señor dice No eres tú El que hablas Soy yo Y yo mismo Soy ministrado Con esta palabra Salgo de aquí Dios mío Determinado Osado Firme Condenuido No me voy a doblegar Frente al mal Frente a las circunstancias Voy a confesar la fe Que una vez He dado a los santos Y yo pido lo mismo Para mis hermanos Señor Levantamos nuestras voces Unánimes Pidiendo que tú Nos des la perseverancia De tu amor La perseverancia De la fe La perseverancia De la paciencia Valga la redundancia La perseverancia De la perseverancia Danos la estabilidad De la estabilidad En el nombre De Jesús Porque tú sabes Que en Adán Somos oscilantes Nuestras emociones Padres Suben y bajan Son como Como la veleta Cambian de dirección Constantemente Nuestras opiniones Cambian constantemente Las circunstancias Nos hacen Doblegarnos Y cambiar de ruta Pero tú eres el mismo Y tú no cambias Por favor Queremos ser como tú Impártanos Esa virtud De los santos Queremos esa paciencia Queremos mantener La serenidad Y la adoración Y el gozo En medio de las Tribulaciones Y de cualquier angustia Imparte eso En el nombre de Jesús Pídaselo al Señor Pídaselo en el nombre De Jesús Si usted está orando Por su esposo Ore, 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 ore Hasta que usted Lo vea convertido Es más Llámelo hermano Comienza a llamarlo hermano Hermano Juan Hermano Pedro Dice no Se va a molestar No me llames Juan Es que yo estoy llamando Como tú vas a hacer En el futuro Porque la fe llama Las cosas que no son Como si fueran Comience a creer A la promesa de Dios Y a saludarla De lejos Y a decir Viene porque Dios Lo prometió No me voy a doblegar No soy de los que Retroceden Soy de los que Avanzan En el nombre de Jesús Padre impártelo Imparte a los niños A los jóvenes A los adultos A los envejecientes A todos nosotros Tú conoces Nuestra Nuestro contexto Tú conoces Señor Nuestra situación Personal Ayúdanos Ten misericordia Gracias por la palabra Gracias por la palabra Gracias Señor Dios mío Vamos a salir de aquí Afirmados En ti En la verdad presente Y en la fe Que una vez Se ha dado a los santos Nada nos va a mover De la esperanza Que tú nos has dado En el nombre de Jesús Se va Dios mío La doblez Se va la oscilación Se va el retroceso Se va la cobardía En el nombre de Jesús Se va la incredulidad El pesimismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A fe hemos sido llamados Y nuestra fe ha vencido al mundo En el nombre de Jesús El espíritu que hemos recibido Es de valor Y de dominio propio Venga a tu reino Sobre nosotros En el nombre de Jesús Impártelo Dios Impártelo Dios Que en los próximos días Los hermanos testifiquen Yo he recibido Una fuerza interior Un denuedo Un valor Que yo no lo conocía Antes en mí Creo que Dios En el jubileo Me lo impartió No me voy a doblegar Frente a esa circunstancia No importa que sea un cáncer Llamado terminal No importa lo que diga El médico No importa No importa lo que Dios decida Si me lleva O me deja en este mundo Voy a honrarlo Hasta el final No tengo otra opción Soy de Dios Tengo el espíritu de Dios Y fui llamado a esto A creerle Y a confiar en Él A esperar en Él Gracias oh Dios Dele gracias a Dios Gracias en el nombre de Jesús Diga en el nombre de Jesús Diga en el nombre de Jesús Ahora denle un aplauso al Señor Creyendo Aleluya Creyendo Creyendo Vengan los músicos y cantores En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Crea 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 Pídalo Y Dios se lo dará Pídalo Persevere En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si usted es una persona Que tiene ese carácter volátil Cambiante Pídale a Dios Yo quiero un corazón firme Señor Aleluya Así te voy a amar Así te voy a buscar de mañana Así voy a venir a los cultos Los jueves En los domingos En los discipulados En donde quiera Señor Jubileos Fiestas Voy a estar aquí contigo Alimentándome de ti Para que mi fe sea firme En un Dios firme Aleluya Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!